Vamos a continuar con la última ponencia del curso de verano, como decía, esta es parte del domingo, está centrada en el ámbito municipal, que alternativas en lo concreto y por último, un aspecto que nos parece sobre todo especialmente importante y que une lo local por lo global y que además plantea una alternativa radical en el sentido que se ha utilizado en el curso de verano, que irá a las raíces y que además supone una alternativa realmente transformadora, no solo a nivel global, sino a nivel vital. Y la conferencia por lo tanto de consulta va a ser derechos humanos y salida de la crisis, alternativas vitales y ecosociales. Y la ponente de esta última conferencia, consulta va a ser Yayo Herrera. Yayo es profesora de la Cámara de Educación Ambiental de la UNED-UNESCO, ella de formación es antropóloga, educadora social e ingeniera técnica agrícola. Es actualmente co-ordinadora estatal de ecologistas en acción, quizá el movimiento de la UNED-UNESCO más importante en el país. Es autora de la crisis ecosocial en clave educativa, aparte de que está referenciado también el líptico. Es licenciada en antropología social y cultural, ha cursado estudios de con su grado de educación, medioambiente y globalización, y es experta en gestión medioambiental. Es coordinadora del área de conocimiento en red del Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental de la Complutense de Madrid, y ha sido durante 16 años jefa de proyecto y responsable de producción en varias empresas multinacionales. Otras de sus publicaciones son Cuidar, una práctica política anticapitalista y antipatriarcal de crecimientos sobre lo que es cambiar en la vida cotidiana, un libro colectivo en el que también comparto un capítulo con el coordinador que fue Carlos Daigo, y actualmente ha sido nombrada directora de la FUE, de la Fundación Hogar de Educación. Pues sin más, ya yo agradeciéndote el que reina que estés con nosotros y nosotras, reina. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Yo lo que quería hacer en este rato, aunque vamos a hablar de estos también de las alternativas, es hacer una descripción desde otro punto de vista del punto en el que estamos y cómo hemos llegado aquí. Porque yo lo que voy a defender es que lo que han construido las sociedades occidentales, sobre todo en el rato del capitalismo, es decir, con este sistema de producción, distribución y consumo, es un sistema, un modelo económico y cultural que podría decirse que le ha declarado la guerra a los cuerpos de las personas y a los territorios. Tanto cuando crece y le va bien, como cuando decrece, como en este momento y le va mal. Y para sostener esto, debería hacer una introducción planteando cómo, históricamente, por supuesto, va a ser resumido, se ha construido la sociedad a la que hemos llegado, para desde ahí, plantear algunas líneas de cambio que a mí me parece que son absolutamente esenciales. ¿Veis que tienen también algunas cosas en un campo bastante con lo que a mí me ha dado tiempo escuchar de las intervenciones que también salen en la anterior? ¿Por qué digo que hemos construido una sociedad que le ha declarado la guerra? Es decir, que se ha construido literalmente de espaldas aquello básico, aquello material que sostiene la vida. Pues porque el sistema económico capitalista y la cultura que ha generado este sistema es absolutamente ignorante de las grandes dependencias materiales que tiene la vida humana. Y me voy a centrar un poco de una forma sintética en describir cuáles son estas dependencias, de qué dependemos materialmente los seres humanos. En primer lugar, dependemos de la naturaleza y parece que es una unidad, pero a nuestro sistema económico se le olvida que comemos, respiramos, bebemos, construimos las infraestructuras, los artefactos en los que nos desplazamos, todo lo que manejamos a partir de materiales y de procesos que residen en la naturaleza. Es decir, la vida humana es radicalmente indivisible de los procesos de la naturaleza. Y luego entraría a plantear por qué me parece que se ha construido una economía que lo indona. En segundo lugar, tenemos otra dependencia. No solamente somos seres ecodependientes, sino que los seres humanos somos radicalmente dependientes del trabajo de otras personas. Por el hecho simplemente de que somos seres que vivimos encarnados en cuerpos vulnerables, que nacen, que se envejecen, que se enferman y que presentan esta vulnerabilidad. A lo largo de todo el ciclo de vida humana, pero sobre todo en determinados momentos, como son la infancia, es decir, una criatura, es absolutamente imposible pensar en su supervivencia si no es por el tiempo de trabajo que le dedican a otras personas a cuidar su cuerpo materialmente. En el momento de la VG, desde luego puede ser otro momento de tremenda dependencia del trabajo de otras personas. Es decir, no se pueden llevar vidas que merezcan la pena vivirse en muchos casos durante la VG, sino porque otras personas cuidan físicamente la limpieza, la reacción de ese cuerpo que es vulnerable. Desde luego los momentos de enfermedad, todos y todas pasamos por momentos de enfermedad donde también dependemos de unidad o de otra gente. Y aquellas personas que tienen diversidad funcional o alguna discapacidad importante tendrán esa dependencia a lo largo de toda su vida. Y no podrán llevar una vida decente si no hay porque otra gente, si no es porque otra gente cuida de sus cuerpos. Pues bien, ¿por qué insisto tanto? Pues porque el cuidado de los cuerpos vulnerables en nuestras sociedades, que son sociedades patriarcales, está delegado mayoritariamente al trabajo que realizan las mujeres en un ámbito privado e invisible al sistema económico que es el mundo de los hogares. Pero es un trabajo que no se puede dejar de hacer, porque de ese trabajo depende la reproducción de la sociedad y desde luego el mantenimiento de la vida cotidiana. Nuestra sociedad y nuestra economía, como luego defenderé, ignora también esa interdependencia. Por tanto, somos seres ecodependientes, somos seres interdependientes y esas dos dependencias no están suficientemente reflejadas en los análisis económicos. ¿Qué es lo que sucede con ambas dependencias? Pues que tienen límites. La naturaleza, desde luego el planeta, es un sistema físicamente limitado. Podríamos decir de una forma metafórica que nuestro planeta es una bolita suspendida en el espacio, a la cual le entra la luz del sol, pero es lo único que le entra. De vez en cuando cae algún meteorito que aporta algún material, pero es absolutamente insignificante. Es decir, nuestro planeta es un planeta cerrado en cuanto a los materiales que contiene. Contiene una cantidad predeterminada de materiales, que son los que utilizamos nosotros y el resto del mundo vivo en el proceso económico, de las actividades que realizamos, y es una cantidad que está predeterminada y definida. Sin embargo, nuestro sistema económico, el sistema económico capitalista, se basa en un fundamento absolutamente mítico, como luego defenderé, que es la posibilidad de crecer materialmente de forma indefinida. Ahí tenemos una importante contradicción, un sistema que necesita crecer de forma indefinida en un planeta que, sin embargo, tiene límites físicos. Luego abordaremos en ello. Y por el dato de la vida humana y de la interdependencia, también tenemos límites. Y los límites los marca el propio hecho de que la vida humana es clínica. Es decir, que la vida empieza y termina con un acto que se denomora. Y el sistema cultural que se ha derivado en el capital del mismo, esto también le explora. Y desprecia del envejecimiento, no quiere evitar la enfermedad, ni la discapacidad, ni la vejez. Y hemos articulado un sistema que le tiene el verdadero pavor a esa vulnerabilidad del cuerpo que vive de espaldas a la muerte. Y si vive de espaldas a todas esas cosas que genera el hecho de vivir en cuerpos vulnerables, mucho más de espaldas vive al trabajo de quienes cotidianamente se ocupan popular. Esos mismos que, insisto, que son mayoritariamente mujeres, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerse trabajo, sino por el rol que asigna la división sexual del trabajo a las mujeres en las sociedades patriarcales. Luego entraremos a todo esto. Pues bien, ¿por qué existe esta contradicción esencial? ¿Cómo es posible que las sociedades construyan economías, sistemas políticos y sistemas culturales que están en contradicción con la base física material de los oscilénicos? Pues bien, aquí querría hacer un pequeño paréntesis para analizar el recorrido histórico con el que se construyó, lo vamos a hacer de una forma muy rápida e inevitablemente, con el que se construyó un concepto, conceptos básicos que se manejan muy en la economía. Me voy a referir fundamentalmente al concepto de producción y a sus mitologías del crecimiento y del desarrollo. La primera vez que se habla de producción dentro de la economía es con los economistas fisiócratas. La fisiócratia es la primera escuela económica que considera la economía como una ciencia. Hasta ese momento la economía había sido el proceso de obtención de bienes y servicios que permitían de alguna manera garantizar la reproducción social. Son los fisiócratas los que defienden que existe una ciencia, la ciencia económica, que es capaz de alguna manera de establecer leyes y convertir en teorías y en leyes científicas lo que es el mundo de la economía. Pero para los fisiócratas la producción era aquello que podía regenerar la naturaleza con ayuda de trabajo humano. Os con un ejemplo. Producción para la escuela fisiócrata, que es la que nace, se podría decirlo, a finales, vamos a lo largo del siglo XVIII, para los fisiócratas, por ejemplo, producción era la producción agrícola. Disponemos de la pepita de un melón, la depositas en un suelo y allí las sales minerales, la fotosíntesis, el agua y el trabajo de la persona agricultora que cuida esa mata de melón, consigue que de esa pepita de melón, nazca una mata de la que salen siete u ocho melones. Es decir, es un proceso de regeneración con ayuda de la nascaleza y trabajo humano. Para los fisiócratas producción era la agricultura, era la pesquería, mientras no se esquimaran, no se eliminara la posibilidad de que los propios calvaderos se produjeran y era la producción forestal. También consideraron los fisiócratas como producción la minería en aquel momento. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII se pensaba todavía que los minerales estaban sujetos a procesos de crecimiento. Es decir, se creía que cuando una mina quedaba rotada, la tapabas un poquito y a lo largo, unos años después, aquella mina se había regenerado. Es decir, se pensaba que la corteza terrestre estaba sujeta también a procesos de crecimiento y que las piedras de alguna manera se reproducían. Por tanto, ellos no vieron ningún problema en denominar producción también a la minería. La siguiente escuela económica que lleva sustituyendo a la fisioterapia es la escuela clásica. Para que los secuelos, por ejemplo, Marx es un economista clásico dentro de la esfera socialista y se podría decir que Stuart Mill es un economista clásico dentro de la esfera más liberal. El cambio fundamental que introduce la escuela clásica sobre la fisioterapia es dar más importancia al trabajo humano como factor de producción con respecto a la naturaleza. Para la escuela clásica, la naturaleza es un factor de producción clave y sigue considerándolo central. Pero el trabajo humano adquiere una dimensión más importante de la que ha tenido con la escuela fisioterapia. Sin embargo, durante el periodo de la economía masista, sí que se avanza en conocimientos geológicos y se descubre que las piedras no se reproducen. Es decir, que las minas agotadas no se van a regenerar. Y por tanto, los economistas clásicos, Marx o Stuart Mill, son muy conscientes de que un modelo económico basado en la extracción de minerales, en la extracción de recursos finitos, forzosamente tendría que tener un horizonte estacionario. Ellos sean muy conscientes de que la economía no podría crecer basándose en la utilización de materiales finitos de forma infinita. Pero lo que viene en cambio radical, y es donde me voy a detener más, es cuando el paradigma de la economía clásica es sustituido de forma hegemónica por lo que se llamó la escuela neoclásica. La escuela neoclásica o marginalista es el sostén teórico del capitalismo. Es decir, es la economía que de forma hegemónica y mayoritaria estudian hoy nuestros chicos y nuestras chicas para que vendan en la Facultad de Ciencias Económicas. Y me voy a detener en los cambios teóricos, teóricos y sus repercusiones culturales y sociales que introducen esta suya. El primer elemento teórico que defiende la escuela marginalista, es decir, la escuela neoclásica, es la idea de que es posible reducir el concepto de valor al concepto de precio. Es decir, el sostén teórico de la economía capitalista defiende que solamente tiene valor económico aquello que puede ser expresado en términos monetarios, en términos de dinero. Esto supone un hueco esencial, porque ¿cuánto cuesta caril? ¿Cuánto cuesta la capa de zona? ¿Qué precio le ponemos al ciclo del agua? ¿Cuánto cuesta la fertilidad de un suelo? ¿Cuánto vale una vejez que merezca la pena vivirse? Todos esos procesos y elementos que vienen de la interdependencia y de la ecodependencia son absolutamente centrales para que vosotros sigamos que casi todos estemos hoy aquí, simplemente vivas, y sin embargo, no pueden ser expresados en términos monetarios. Aunque el sistema económico, a través de procesos, por ejemplo, como los de la economía ambiental, pretenda que sí es posible ponerle precio. Os pongo algún ejemplo. Yo puedo considerar que puedo poner un precio de la capa de zona. De hecho, hay liberales se defienden que pediría que vayas a mercados de belleza de los falsajes. Bueno, y por ese hospital ahora mismo pretende poner precio a los multes públicos y venderlos. Yo puedo ponerle precio a la capa de zona. Y puedo decir que la capa de zona cuesta una cantidad ingente de millones, de esas cantidades de miles de millones de euros que no nos hacemos ni una idea de lo que supone. Puedo coger incluso y arbitrar un sistema de multas que permitan que cuando alguien deteriora esa capa de zona tenga que pagarlas. Una gran empresa multinacional, por ejemplo, utilice productos químicos que la deterioren. Puedo haciendo un ejercicio, esto ya sí que sería política ficción, pensar que esas empresas incluso van a parar las multas. Pero lo que sucede es que cuando los químicos se han perdido a la atmósfera y la capa de zona sea deteriorado, yo ya puedo llenar habitaciones y habitaciones y habitaciones de la atmósfera. Puedo generar negocios ambientales por los que se forran y se nutran hasta quienes han creado el problema. Pero de ninguna de las maneras resuelvo deterioros que son irreversibles o que revertirlos llevan décadas. Un ejemplo clarísimo, por ejemplo, lo tenemos que es en el comercio de emisiones. Se pretendió que poniendo precio a las emisiones de bases de efectivo armadero era posible controlarlas y revertir su emisión a la atmósfera. Claro, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que después de décadas, ya por más de diez años, desde luego, en el protocolo de Pioto, las emisiones de bases de efectivo armadero globales han seguido creciendo sin solución de continuidad y que finalmente se ha acabado embolsando mucho del dinero que se genera en el comercio de emisiones son las propias empresas energéticas que también ganan dinero, estallando petróleo, estallando carbón. Es decir, que no se puede reducir el concepto de valor a precio. Hay cosas que por mucho que queramos no tienen valor de cambio, simplemente tienen valores de uso y las necesitamos, las personas, para llevar vidas más o menos de vidas. El segundo elemento que defiende, digamos, la teoría neoclásica es que tierra y trabajo son siempre sustituibles por capital. Es decir, lo que defiende el capitalismo es que el capital es lo central del proceso económico porque teniendo dinero siempre voy a poder comprar los otros dos factores de producción que son la naturaleza y el trabajo de las personas. Pues ahí también tenemos campo porque solamente funciona cuando la lógica se da en una parte muy pequeñita del mundo y escondiendo los efectos sobre otras partes del mundo. Pongo algún ejemplo que suelo utilizar porque a mí me parece que es un plástico, ¿no? No sé si conocéis la zona del campo de Laías, en el sur de Mería, que es una zona de invernaderos. Se habla del milagro de los invernaderos, igual que se habló del milagro de los vergenes, de los invernaderos en Israel, por ejemplo. La zona del campo de Laías, que yo la producí cuando estaba estudiando en acrónomos, era una zona absolutamente deprimida, tenía la red de la precápida más baja de todo el Estado español. Es una zona absolutamente seca, es prácticamente un desierto, como se dice, se rodaban todos los espacéticos de estos italianos que se hacían, ¿no? Porque tenían, claro, un tipo de paisaje, pues volvieron de chumperas y ahí esos secarrayos y los restricciones de esas perimundas, ¿no? Y las personas que vivían ahí, que obviamente no eran muchas, dirían básicamente, pues de algunos revallos de cabras, de cabras es que se alimentaban chupando piedras, porque es que allí no había más algún maldito que otro, ¿no? Bueno, pues de repente llevan las grandes multinacionales del agrobismes, en aquel momento eran holandesas, y dicen, gracias, coño, y dicen, con la cantidad de sol que hay aquí, podemos montar invernaderos y en principio o engordar los mulos de las flores o montar un centro de producción ortofrutícola, ¿no? Rápidamente se montan en aquellas zonas los invernaderos y en poquísimo tiempo, poquísimo tiempo, pasó de ser la zona con menor renta per cápita a ser la zona, una de las zonas con mayor renta per cápita de todo el Estado español, que se convirtió en una zona de producción ortofrutícola que exportaba al conjunto de Europa cantidades enormes, sigue exportando cantidades enormes, ¿no? ¿Qué hay detrás del milagro? Porque claro, la población podía decir perfectamente, claro, ha tirado gente con dinero e invirtiendo rápidamente, conviertes este desierto en una de las mayores zonas de producción agrícola. Y es normal que la gente interiorice, que el capital sustituya antes de ir al trabajo. Pero ¿qué hay detrás de esto? Pues lo que hay detrás de esto es, en primer lugar, el uso de fertilizantes y de productos nutrientes, minerales, fosfatos, sales minerales, nitratos, que hacen falta para que crezca cualquier planta, porque las plantas no crecen en la arena, necesitan nitratos y fosfatos. Si ese suelo no los tiene, ¿de dónde se emplean? En el caso del Estado español, fundamentalmente del territorio saharaui y del ingerio. Es decir, se importan cantidades ingentes de nitratos de esos territorios. Y de la compra, más bien diría, espolio de nitratos y fosfatos en la zona del Sahara, podemos entender las políticas tan comprensivas que los gobiernos de diferente periodo del Estado español han tenido con los ataques a los derechos humanos del pueblo saharaui. O bien, entre otras formas de África, con las lógicas del comercio a las que obliga la realización mundial del comercio y estas organizaciones supranacionales a las que no hay ninguna, que son el Banco Mundial y el Banco Mundial Internacional. Es decir, los fosfatos y los nitratos que hacen falta no brotan ni se fabrican, se traen de otro lugar. Hacen falta también plásticos, productos derivados del petróleo, petróleo que como sabéis no existe en el territorio español. Hace falta agua que no había ese territorio. Y por tanto, se perforó y se utilizó agua fósil que había en el subsuelo en unas cantidades tan grandes que ha acabado entrando el agua marina, eso se llaman fenómenos de intrusión, ha entrado el agua marina en estos fosfatos que se han salinizado irreversiblemente. ¿Qué más hacen falta? Pesticidas. Hacen falta una gran cantidad de productos químicos porque cuando se cultiva en un invernadero, que es un ambiente con mucho calor y muy húmedo, un pequeño húmedo se le lleva al cultivo rápidamente. En aquel momento, cuando yo estuve en Andría hace ya bastantes años, casi todos los niños y niñas de las personas que cultivaban en los invernaderos, que en aquel momento era la población local, la población de la zona, tenían problemas respiratorios crónicos desde los tres años, porque las criaturas las tenían en el invernadero, desde las cinco de la mañana que entraban y estaban respirando todos esos productos químicos. ¿Qué más hace falta? Hace falta mano de obra. Al principio fue la mano de obra local, pero cuando se fueron adquiriendo mejores audiciones económicas, ¿quién quiere trabajar en un invernadero desde las cinco de la mañana hasta las once y media en unas audiciones durísimas? Pues esa mano de obra fue sustituida por población que venía en principio del norte de África, más tarde de África subsahariana y posteriormente, porque era población que ellos decían que era más fácil, era más razonable y más sumisa, y posteriormente población que venía en Europa del Este. Yo hace años he visto todavía en la zona de Huelva, en los invernaderos de Fresa, trabajando entre rusas con pañal, porque como trabajan al estafo no paran ni para felices. Es decir, ¿qué hay detrás del milagro de meter dinero en un territorio y que de repente parece que ha salido ahí la vaina de uno por otro? Pues hay contra de materiales, de minerales y de energía a otros territorios, y al uso de trabajo se mezclado, y digo se mezclado para que algo se paga, de otras personas que normalmente vienen también de otros países, sin ningún tipo de derechos. No han mirado. El capital no sustituye a la tierra y al trabajo, simplemente lo compra y lo traslata de otros lugares. No es casualidad que el gobierno de Israel no quiera acceder ni a tiros la zona de los altos del Bolán, porque los altos del Bolán, donde se acumula la nieve, cede una vez derretida, tiene que regar todos esos invernaderos. Es decir, ese milagro no existe. Son siempre recursos finitos que se trasladan de otros lugares. Luego, tierra y trabajo no son sustituibles por capital. Y cuando este modelo se ha empezado a exportar, como luego comentaremos, en el grano que tiene con el asunto de los límites de un planeta. Un tercer elemento que veía muy asociado con nosotros dos, es el cambio radical que se produce en el concepto de producción. Habíamos dicho que para los presiótratas, la producción era aquello... Ellos lo dicen de una forma que a mí me gusta mucho, no es lenguaje del siglo XVIII, claro. Pero decían, la producción es regenerar las riquezas renacientes sin menoscabar los bienes fondos, lo que llamaríamos hoy producción sostenible. Pero con esta lógica, reduciendo el concepto de valor al concepto de precio, la producción pasa a ser el incremento de los agregados monetarios, nada más. Es decir, se le llama producción a que aumenten los valores económicos expresados estrictamente en euros. Esto supone un cambio cultural radical, porque anteriormente se producía lo que necesitaba la gente. Posteriormente, la producción es que suban los agregados monetarios. ¿Qué sucede cuando yo mido la producción exclusivamente en euros? Pues que dejo de preguntarme sobre la naturaleza de la actividad que sostiene esa producción y sobre las necesidades que mueve. Y hoy se le llama producción a fabricar pompas de la cimo, igual que se le llama producción a cultivar catálicos. Y son dos actividades que tienen una naturaleza radicalmente distinta. Hoy le estamos llamando producción a actividades que lo que hacen es impedir directamente el futuro y el presente razonable de las personas. Porque lo estamos mirando exclusivamente en euros. No nos preguntamos qué hay detrás. Tenemos, por ejemplo, el caso del indicador básico con el que se mide la salud de una economía, que es el Producto Interior Bruto. Ahora mismo, estos días, Rajoy está desesperado por decir que en lugar de un 0,8, va a crecer un 0,85, el Producto Interior Bruto, y eso le llena de orgullo y satisfacción. Y es un drama cuando el Producto Interior Bruto se plantea que va a bajar algo. Pensemos cómo impacta en el Producto Interior Bruto muchas de las cosas que nos preocupan. La salud, que estemos sanas y sanos simplemente entendida como falta de enfermedad, no suma en el Producto Interior Bruto. No tiene ningún tipo de impacto en la riqueza. Pero en la enfermedad sí, la enfermedad le hace crecer mucho. Porque el negocio de la industria farmacéutica no es que estemos sanos y sanas, es que compremos medicamentos. La paz, en la vida simplemente como ausencia del concepto bélico, no suma en el Producto Interior Bruto. Pero la tierra es un enorme negocio y hace crecer un montón. Un río limpio o el mar limpio no suma en el Producto Interior Bruto. Pero que esté contaminado sí, porque hay que embotellar el agua y venderla, o porque hay que gastar dinero en procesos de descontaminación. Es decir, que bajo esta lógica económica, no solamente es que se nos olvide contar cosas imprescindibles para la vida dentro de la economía, porque no tienen reflejo en las cuentas económicas, sino que podemos llegar a estar contando la propia destrucción y el deterioro del bienestar de las personas como si fuera libreta. Y esos son los indicadores que nuestros economistas toman para manejar el rumbo que tienen que tomar las políticas económicas. Acompañando a esa idea de la producción, se produjo un cambio también que ha sido lo que desde la economía ecológica se denomina el mito del crecimiento. Y es la idea de que el crecimiento de los agregados monetarios siempre es bueno, sin preguntarnos sobre cuál es la naturaleza que sostiene, insisto, esa producción. Yo puedo decir que el valor que tiene ese teléfono móvil en el mercado son X euros. Y digo que esto es lo que tiene valor. Pero ese precio no incorpora, por ejemplo, el uso de materiales que son finitos y que nunca volverán a estar disponibles para autobús humano. Ni incorpora el uso de energía fósil que jamás volverá a estar disponible para autobús humano, por infinita. Ni incorpora el deterioro de cantidades ingentes de litros de agua que utilizo para fabricarlo. Ni incorpora, por ejemplo, el drama que ha supuesto en la región de los grandes lagos, donde están las grandes minas de Coltán, producto imprescindible para fabricar todos los componentes hidroeletrónicos, y que ha supuesto uno de los mayores genocidios que han existido en África, las matanzas entre Ufus y Tutsi, poder y control en gran medida de estas fuentes de minerales que cotizan la bolsa de hombres. Claro, como el precio, la dimensión que crea valor en el mercado, no recoge nada de eso, y yo solamente veo los euros que se compran y se venden, lo razonable es pensar que cuanto más se fabricen y más se compren y se venden, mejor nos va a ir a todos. Aunque detrás, de forma corta, crecen todos los efectos colaterales, y cuantos más se fabricen, más se aportarán esos recursos indispensables, más aportará esa energía y más funcionarán todas esas lógicas de tensiones entre los pueblos y despolidos por el control de los recursos. A eso es a lo que se le llama el mito del crecimiento, a la idea de que siempre todo es mejor que crezca. Hay cosas que tienen que crecer naturalmente, pero hay cosas que cuando crecen, lo que hacemos es deteriorar la calidad de vida para todos y todas. Luego entraremos un momento en ello. Acompañando a ese concepto de producción mercantil, a ese concepto de crecimiento, vino un proceso también histórico bastante importante, que fue el cambio en la noción del trabajo. Démonos cuenta de que antes del sistema de producción industrial capitalista, el modelo de producción era un modelo de producción doméstico, y no pensemos en lo doméstico en las casas tal cual las conocemos hoy. Lo doméstico en aquel momento era la granja, o sea, dentro de la casa estaba la granja, estaba el ganado, estaba el propio cementerio donde se iba a entrar a la familia, y ya estaba el morir, no es decir, era un sistema completo de producción. Y trabajo era todo lo que se hacía dentro de ese espacio. Por tanto, cuando lees, por ejemplo, trabajos de antropología de la familia, encuentras con que el trabajo de las mujeres, el trabajo de reproducción social, no estaba tan sistemáticamente minusvalorado, ni subordinado, porque era un trabajo que se insertaba dentro de una lógica productiva que era global. Con esta forma de operar, lo que se hace es que se le empieza a denominar trabajo, puramente el trabajo de la espera mercantil, al que se realiza a cambio de un salario. Y todas las demás tareas, que son imprescindibles para el mantenimiento de la vida humana, pasan simplemente a no ser nombradas. Se les llaman sus labores, o directamente no se le llama. Es decir, un trabajo es en exclusiva el que se desarrolla la espera mercantil a cambio de un salario. Y lo gordo no es eso. Lo gordo es que lo que te asigna derechos sociales, políticos y económicos es la participación en ese espacio. El otro espacio, como no es nombrado, como es invisible, no te da posibilidad de tener derechos de ningún tipo. Es solamente la participación en el mundo de la espera mercantil la que te otorga prácticamente derechos de ciudadanía. Dejando a todas las personas, no solamente en ese proceso de separación entre lo privado y lo público, es decir, el mundo del hogar y el mundo de la espera mercantil, sino dejando a todas las personas que no tienen opción a participar en ese mundo del trabajo remunerado fuera de los derechos de ciudadanía. Es decir, que esta nueva manera de entender la economía, según decía el antropólogo, en un libro que yo creo que tendríamos que volver a recuperar y no resundirnos lo de arriba abajo, que es la gran transformación de Polanyi, lo que decía es que sería producido como una gran vivisección social. Es decir, que el mercado había seccionado una pequeña parte de la realidad que es el mundo de la espera mercantil y en función de ese mundo se organiza todo lo demás. Y ese mundo está basado en unas bases que son absolutamente míticas, que es la idea de que la naturaleza es infinita y es el esconder una cantidad de trabajos enormes que hacen falta para que eso se sostengan. Pensad en si la empresa capitalista podría, bajo su propia lógica de pagarlo todo, reproducir la propia fuerza del trabajo. Es decir, una criatura nace, se la pida, se la educa, se la atiende cuando se está enferma, se atraviesa la adolescencia, se estudia, se le da apoyo y cuando la persona está preparada para salir, es decir, bueno, cuando se salía al mercado de trabajo, ¿cuánto paga la empresa? Hoy. ¿700 euros? ¿Está pagando la empresa simplemente lo que cuesta reproducir generacionalmente la mano de obra? De ninguna manera. Bajo la propia lógica capitalista, no se puede pagar la reproducción generacional de la mano de obra. Por tanto, el capitalismo necesita de todo un sistema oculto y paralelo que le atienda cotidianamente las necesidades de los cuerpos para disponer incluso de esa mano de obra. Por eso, la economía feminista y la economía ecológica, que son dos visiones heterodoxas dentro del paraguas de la economía política, plantean que el sistema económico capitalista podría expresarse o podría explicarse con la metáfora que un iceberg. En la parte que flota por encima del agua en la que se ve es adjunto de lo que se compre y de lo que se vende, de las acciones, de la clima de riesgo, del salario, del consumo. Y por debajo, con un tamaño mucho más grande y sosteniendo lo que hay arriba, está todos los recursos naturales, todos los procesos de la biosfera que permiten que se refiere la naturaleza y la incautación y la apropiación de una cantidad ingente de horas de trabajo que se realizan en el ámbito privado de los humanos. Por eso, algunas historiadores, en el que hace derecho, defienden que no solo, pero que además, el patriarcado se tiene también de explicación en términos de mucha de clases. Es decir, el capitalismo se apropia de una plusvalía en forma de tiempo social que pone a disposición del proceso productivo entendido en esta clave. No podría existir la economía tal cual la entendemos, la economía capitalista, tal cual la entendemos ahora mismo, si no fuera porque se expoían los recursos naturales y si no fuera porque se utiliza y se tira de todo ese trabajo no libre, porque ese trabajo que se hace dentro de los hogares no es un trabajo libre mayoritariamente que se pone a disposición o más bien que se cauta el sistema para ponerlo a disposición de los procesos productivos. ¿A dónde ha llegado o entonces, bajo esta lógica, si miramos desde este lado, ¿dónde está la crisis? ¿Dónde nos encontramos hoy la crisis? Yo creo que la parte que se ha venido llamando crisis económica se planteaba esta mañana yo creo que era alguna de la teorefía, es obviamente un proceso de saqueo en el que luego entraremos, pero sí que hay una crisis de verdad, una crisis que es estructural y que como no lo resolvamos relativamente rápido nos vamos a ver con unos problemas con la humanidad bastante grandes, ¿no? Y ahora había un momento en el que quería hacer un pequeño ejercicio de amargura o lo siento, pero me parece que o las cosas se miran cara a cara o no vamos a equipar formas para poder para poder resolver la alternativa o la planteamos, planteamos alternativas a los problemas que tenemos o podemos estar desbarrando durante un montón de tiempo, ¿no? Voy a hablar de una crisis que me olvidó que es una crisis para nosotros me olvidó y la de muchísima gente, creo que es la palabra de moda, una crisis sistémica que es una crisis multidimensional y yo voy a centrar en algunos aspectos que yo creo que probablemente hayan sido menos trabajados estos días en el curso, ¿no? La primera es la crisis ecológica. ¿Por qué decimos que estamos en la crisis ecológica? Yo voy a perfilar dos elementos esenciales. El primero es la crisis energética. Hemos llegado a un punto en el que hasta la agencia internacional de la energía o que no son nada sospechosos de ecologismo radical, reconoce que se ha alcanzado lo que se llama el pico del petróleo. El pico del petróleo es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en algún lugar del mundo no se encuentran reservas que lo sustituyan. Es decir, estamos en un momento, dice la agencia internacional de la energía que desde el año 2006 cada año se extrae un 6% menos de petróleo que el año anterior. Tengamos en cuenta además que el petróleo que se ha extraído ya es el petróleo que era más fácil de extraer y aquí voy a introducir un concepto que me parece básico que tendría que ser en mi opinión de manejo del conjunto de la ciudadanía, que es el concepto de tasa de retorno. La tasa de retorno digamos es lo que devuelve esa fuente energética en función de lo que invierte. Salvos como algún ejemplo. Por ejemplo, el petróleo que se extraía en Kansas City o en Texas a comienzos del siglo XX que sale en las películas estas de los buscadores de oro que de repente rascan un poco la tierra y sale un chorrazo el petróleo para arriba era un petróleo con una altísima tasa de retorno. Quiero decir, yo invertía un barril y obtenía cien barrilis de petróleo. Era una inversión digamos desde el punto de vista energético muy rentable. Ese es el petróleo de mayor calidad que es el que se ha extraído el primero. El petróleo por ejemplo que se estaba extrañando en el Golfo de México cuando se produjo el vertido de la BP os acordáis ese vertido hace unos años que estuvo saliendo petróleo en el fondo del mar durante un montón de días tiene unas pasas de retorno aproximadamente entre 30 y 35. ¿Por qué? Pues es muy lógico. Es decir, es un petróleo que hay que extraer del fondo marino es decir, hay que bajar hasta el fondo marino a milíquicos metros de profundidad montar una plataforma que flota en el mar hacer un agujero en el suelo extraerlo desde allí y son yacimientos en donde el petróleo y el crudo que sale es menos oscuro hay que demorar por tanto hace falta invertir más energía y viergo un barril de petróleo yo tengo 30 o 35. El petróleo llenó las descubrimientos de Repsol en la zona de la Patagonia que llenó las portadas de los periódicos lo que llamamos como un millón impresionante habían encontrado petróleo que estimaban en unos 4.000 millones de barriles de petróleo en la zona de la Patagonia ese tiene unas tasas de retorno entre 1 y 3 ¿por qué? porque está desperdigando en pequeñas gotitas por toda la Patagonia y hay que extraerlo con una técnica que supongo que os sonará porque se está moviendo ahora bastante por aquí que se llama fracking que se quiere utilizar también para extraer gas natural en muchos lugares ¿no? Esa técnica consiste en inyectar agua cargada de productos químicos a grandes profundidades romper y apretar las rocas para conseguir que estas gotitas de petróleo se unan y poder extraer agua es decir requiere una inversión energética aparte del destrozo muy grande ¿no? Insisto tanto en el asunto de la casa porque claro nosotros la energía la utilizamos para hacer cosas por tanto que las fuentes energéticas que tenemos sean menos poderosas desde el punto de vista energético significa que hace falta mucho más ¿qué alternativas tenemos desde el punto de vista energético? Bueno se ha reflotado y está para que ve para abajo desde el tema de la inclusión mental todo este asunto de la energía de la energía yo no voy a entrar ni en el asunto de los residuos ni en la potencial de la inclusión de las instalaciones que bueno que ha sido objeto de trabajo de un movimiento economista desde hace décadas voy a entrar simplemente en un fenómeno también estructural y es el hecho de que las centrales nucleares se abastecen con uranio que es otro recurso no renovable el pico el pico del uranio es decir ese momento en el que se empieza a extraer y no haya sustitución está calculado según los estudios para dentro de 60 o 100 años en esa fila se manejan los estudios que existen al ritmo de consumo actual actualmente la energía nuclear proporciona una parte pequeñísima de la energía eléctrica solamente claro si de repente empezáramos a instalar centrales nucleares en Juntiplen para tratar de mejorar esa aportación al mix eléctrico y a la energía nuclear nos encontraríamos con que ese pico se aportaría de una forma impresionante es decir que no es al margen de todos los demás problemas una solución estructural y cuando digo a futuro no me refiero a 300 años me refiero a décadas ¿qué nos queda aportando? nos queda las energías limpias y renovables esas a las que el ministro Soria les está pegando unos achazos de cuidado ¿no? quedan esas energías ¿pueden las energías limpias y renovables eólica montaica solar térmica ¿pueden satisfacer las necesidades humanas? sí pero en un planeta que tiene 7000 millones de personas las pueden resolver con un nivel de consumo de lo muchísimos más bajos hablo de los niveles de consumo de los países de los niveles ¿qué es?